Presidente de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, tengo varios libros escritos, recientemente he sacado un título de doctorado en Derechos Humanos. Bueno, yo tengo bastante experiencia en métodos de conciliación, resolución de conflictos, básicamente eso. ¿Qué año ha estado como Presidente de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia? He estado el 2006-2007 como Presidente de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, he estado anteriormente desde 1997 como activista, como Secretario General, Presidente de la Asamblea de Derechos Humanos de La Paz, Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional, bueno, varios cargos que he ocupado en la Asamblea de Derechos Humanos. Don Guillermo, por favor, si nos puede recordar a parte de su trabajo que hizo otra experiencia laboral también, por favor. Bueno, fuera del ámbito de Derechos Humanos, bueno, también tengo una formación en Economía, he sido consultor de organismos internacionales, he sido gerente de una empresa minera, pero que eso nada tiene que ver con el ámbito de Derechos Humanos, pero básicamente mi actividad está centrada en todo lo que es la defensa de Derechos Humanos. Para una información de ustedes, soy el autor del anteproyecto de ley contra la discriminación, lo hemos presentado tres años antes de que el gobierno del MAS entre a ser gobernante, hemos presentado un anteproyecto de ley.